Alianza Petrolera extiende desde ya la invitación especial para que las mujeres barranqueñas asistan el próximo sábado 14 de marzo y acompañen al equipo de Barranca Bermeja en el desarrollo de la novena fecha de la Liga, donde el onceno de la ciudad recibe al Deportivo Independiente Medellín. Las directivas han dispuesto que por la boleta que compre un hombre, pueda ingresar gratis una dama al estadio de fútbol y disfrutar del compromiso. Todo esto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado domingo, pero que Alianza lo quiere conmemorar este sábado. La boleta tiene un costo de 20.000 pesos para la tribuna occidental y de 10.000 pesos para la tribuna oriental. Las boletas las pueden conseguir en las oficinas de Alianza Petrolera ubicadas en el Estadio Daniel Villa Zapata y en el Centro Comercial San Silvestre, locales 132 y 133, al igual que en la calle 49 número 1679 del barrio Colombia. Todos al estadio este sábado acompañar a la Alianza Petrolera en el Daniel Villa Zapata. Las mujeres ingresan gratis.